Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado Ahora soy el hombre más feliz de justo Y lo grito al mundo entero haciendo eso Porque te amo y te quiero y mi vida eres tú Le doy gracias al Señor por haberme mandado a una linda mujer A una linda mujer, que no hay otra como tú Que no hay otra como tú Que no sabe comprender que me quiere como soy Gracias Señor, le doy gracias al Señor por haberme mandado a una linda mujer A una linda mujer, que me quiere como soy Y te amaré toda la vida, de la mujer mi compañera Porque tú siempre serás la dueña de mi vida Desde que llegaste a mi vida Todo ha cambiado Ahora soy el hombre más feliz del mundo Y lo grito al mundo entero haciendo eso Porque te amo y te quiero y mi vida eres tú Y le doy gracias al Señor por haberme mandado a una linda mujer Una linda mujer, que no hay otra como tú Que no hay otra como tú que me sabe comprender, que me quiere como soy, gracias Señor, le doy gracias al Señor por haberme mandado a una linda mujer, una linda mujer, que me quiere como soy, y te amaré toda la vida, linda mujer, mi compañera, porque tú siempre serás la dueña de mi vida. Gracias por ver el video.